Del mero Villa Victoria, de ahí les traigo el corrido De un amigo muy sincero, Juan Carvajal, él se llama Hombre de mucho respeto, su historia yo se los digo Desde muy niño, señores, él empezó a trabajar En el campo con sus padres, de esto la son sin parar Viviendo entre la pobreza, nunca se supo rajar El fresno es el pueblito Siempre recortarán Orgullo de su gente, eso ni no hay que dudar Del mero Villa Victoria, no se les vaya a olvidar Y ahí le va el saludazo, para la familia Carvajal Gómez Hasta la Unión Americana, primo Y les juro, vecinos Somos, bueno, mi fiegue Año del ochenta y tres, del mes de julio nació Veintitrés para ser exacto, así lo recuerdo yo De una familia muy pobre, nunca lo podré olvidar El buen amigo Juanito, por mucho desconocido Hoy radica ya en Chicago, rodeado de sus amigos Orgullo de sus hijos, y de su esposa querida Ya con esta me despido Ya me voy a retirar Quiero mandar un saludo A su familia y amigos Nos vemos allá en mi tierra Les dice Juan Carvajal